¡Gualmanca! ¡Tierra querida! ¡Piura! ¡Nuestro departamento! ¡Es un alto honor presentarles el día de hoy! ¡A la conquistadora de tu corazón! ¡Eso! ¡A gozar! ¡A cantar! ¡Y con una voz de Clay Manchacahuaca! ¡Y esta canción! Oigan señores, una cerveza y otra cerveza para mi amiga Oigan señores, una cerveza y otra cerveza para mi amiga Quiero tomar este sentimiento porque mi vida aquí se acaba Quiero tomar este sentimiento porque mi vida aquí se acaba Si tanto tienes pues tanto vales Si nada tienes no vales nada Si tanto tienes pues tanto vales Si nada tienes no vales nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo no valgo nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo no valgo nada ¡Cantinero! Una cervecita para brindar con mis mejores amigos ¡Janes Velasco Rodríguez! ¡Y Manuelito Lidia Chinzay! ¡Salud! ¡Salud! ¡eh! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Veronica! ¡Como chale y con Rola! ¡Oigan señores una cerveza y otra cerveza para mi amiga ¿En la dita o sin el arco? ¡Oigan señores una cerveza y otra cerveza para mi amiga! ¡En la dita! ¡Dísela! Quiero tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba Quiero tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba ¡Y como dices! Si tanto tienes pues tanto vales Si nada tienes no vales nada Si tanto tienes pues tanto vales Si nada tienes no vales nada Esa es la pena que a mi me mata Si nada tengo no valgo nada Esa es la pena que a mi me mata Si nada tengo no valgo nada Como que nada tienes no vales nada Hace tiempo que ando llorando Solo a ver precios he conseguido Pero al fin en esta vida Cada día temprano todo se paga Hace tiempo que ando llorando Solo a ver precios he conseguido Pero al fin en esta vida Tarde o temprano todo se paga ¡Ey! 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 ¡Así! Andrés Crucio, su esposa, Ilda Lulo Y nos vamos a Guadalajara, 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 Guadalajara ¡No se me ponga triste! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pisa, pisa, pisa, cariñitos! Cinco por ocho, cuarenta, cuarenta chicos Yo tengo contigo cuarenta y uno Con tu hermanito cuarenta y uno Cinco por ocho cuarenta Cuarenta chicos yo tengo contigo cuarenta y uno Con tu hermanito cuarenta y uno ¡Y que baile! ¡Belzabe, guadalajara, Livia! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Así se goza! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos rico Berto Pacheco! ¡Corre! ¡Ahí está! Bailando, gozando, gozando, tomando, pipi Y un chulo, ño, ño, rico ¡Eso! 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 Alcira y su programa Conquistando Corazones ¿Para qué más? Fuente los aplausos señoras y señores Y para nosotros ¿dónde están las buenas? ¡Arriba, arriba, arriba! Ronald Carvajal Verónica Bellanobos Y no va a ser ¡Afrom! Abogad, arriba, arriba, arriba y starts Niño El